si va mira pancho aquí está se vendemos el carnet las mojarritas está todo chingada una pinche lote y ya estarán buenos oeste ya está como como seco de un lado aquí pancho se anda robando los elotes de doña pelos está como de verdad acuérdate cuando regañaban tenis que agarrar el elote más no querbes la caña allá en méxico te limpiabas el culo con las hojas tan rasposas no pancho apoco ya se limpian cuando van al baño se limpian con las hojas de la deza de la caña no no entonces las hojas en el rancho la se limpian como papel de baño yo nunca me limpié con eso si verdad con la mano se limpiaba no yo me limpiaba bien decentemente bien decentemente si no había piedras una piedrita porque estuviera limpiecita o si no con un palito con que pancho te limpias con un palito con un palito si no en el rancho si si no había piedras con piedritas si cuando no llevamos papel no el chiste es que se le limpiara y no te raspaban las piedritas no 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 yo como no nunca he hecho en un rancho no 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 sé la vida exactamente como se debe de pues se van al monte no no con unas hojas de esto de de unas hojas con hojas también unas hojas no de mil esos te raspan si va si 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 pero si 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 eso no mas para ver si se puede pescar con eso ya casi están los elotes para arrancarse si están bien grandes se ven gordos si pero no no están buenos todavía no y tu como sabes como sabes cuando un elote esta bueno eh debe estar negro oh debe estar negro entonces todavía les falta y así como que los abren los animales como que los abren los animales está bien rico están bien ricos andale Pancho, va a venir doña Perro y nos va a agarrar palazos no, no, no vamos a comer está crudo está bien rico ahí en México agárralo todo está limpio está dulce, está dulce limpi se limpian bien no, 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 no a ver no como uno yo no va a tumbar otro a ver si no viene la doña pero si se están trabiendo mis salotes, mis ahorros ¿sabes que si? ¿está rico? a ver con el hilo ¿a que te sabe? sabe crudo sabe bueno dale una mordita a tu papá ¿cuál estaba más bueno Pancho? ¿eh? ¿qué crudos no se deben de comer los que estén más crudos? sí ¿más tiernitos para comerse? después de comer yo luego andaba en el campo allá trabajaba la madera y había elotes y me cortaba uno y tenia una calmada al hambre a ver ¿a que te sabe? ¿a que sabe rico? está bueno así me los comía en México ¿es crudos? ¿a que sí? pero uno que sea abierto a ver, a ver nos vamos a robar un elote de doña ¿de la milpa de doña Pelos? aquí está uno de la lucha está bueno de chucho ¿cabrón? a ver si no viene ¿cómo sabe? ¿a que ven? ¿en cuál venía? ¿en el otro no? ¿eh? el elote aquí tengo uno ¿cuál? el gine y moto el gine y moto si sabemos que se cuidan por eso te... pero también se ven buenos los pelitos ¿verdad? ¡eh! 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 ¿en qué se comen? ¿sí? ¿sí? creo que son hasta medicinales ¿no Pancho? sí porque ya vienen los motos no más que buenos elotes mmmm ¡tú de churada! puro elote fresquito les han cortado y aquí de la milpa doña Pelos están tiernitos estos también son bien sabrosos ¡eh! ¡venguense a los elotes! están tiernitos están bien buenos Pancho dice que con el elote se limpia o no mmmm buenos tiempos ellos dan buenos tiempos los los de rancho ¿a qué me están diciendo? que se limpian con las hojas de elote yo no me lo sabía bien tiernitos y bien sabrosos los elotes miren ¿ahí va? sí entonces aquí venimos arriba a pescar amigos venimos a pescar Pancho ya trae su su caña lista para agarrar unos pinches ¿qué pescado vas a agarrar ahora Pancho? vamos a ver cuál sale ¿un tiburón? sí 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 más bien quieren ir a pescar aquí o vamos al demás para allá mmm donde esté bueno donde esté bueno donde esté acá ¿ah? sí sí vamos a poner un poquito aquí y otra vez por donde ustedes quieran yo yo porque yo tengo que tener la en la de esta así así sí también muy bonitos o los otros panchos también tiernitos sí 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 donde quieran si quieren aquí o más para allá sí 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 y luego hay de estos como se llaman langostinos hay langostinos aquí carne de puerco y y y y y y y y y Está bien bueno el pinche lote, démoslo a caber. El señuelo ahí puesto. Y ya está, los señuelos están aquí así, aquí tienen que buscar los que quieran. Estos aquí se maquean, se maquean para atrás. Cuando estás más o menos así colgando, se le detiene con este dedo aquí. Y luego cuando lo avientas, sueltas el dedo al mismo tiempo. Y aquí le aflojas para que suelte la hebra. Se aflojas y ya se suelta la hebra. Ahí se suelta la hebra y luego de aquí se vuelve a anaquear. Y aquí ya nada más levantas para ir para atrás. Así. Así. Y aquí te la llevas. Y es que cuando llegas aquí hacia arriba, vuelves a detenerle. Si. Sueltas el seguro. A mí no me gusta el dedo al lado. Se avienta otra vez y se le maquea de nuevo. Y así te la pasas. Así te voy todo por cinco horas hasta que agarres uno. ¿Una? Uno. Uno. Una. Uno. ¿Tienes? 4,7. ¿Van a ver? ¿Van a ver qué hará el menino de este caso? ¿Van a ver qué hará el menino de este caso? La otra vez que vine, vinieron los señores y estaban con el chinchorro, lo ponían del lago al lado, y eso se me hace que, si lo pusieron en estos, ya se lo llevaron. Eso lo miren en el río de aquel lado. Aquí, Pancho es el profesional, va Pancho. Ahorita voy a investigar si hay langostinos. Vamos a ver, no sé de qué lado en el otro río se había. ¿Qué? ¿No sirve? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo no era petates? ¿Se fue con tu carrete? ¡Para madre! ¿Y sabes para dónde cayó el carrete? ¿No se responde? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sirve. Ahí ya se. Ahí está, era. Vamos con el lino. Quiero suberte. ¿Ya? Escal, pero ya Pancho ya chingó el pinche... ¿Cómo se llama esa chilla? La caña. La caña ya la chingó y también empezamos. Ya valió con el profesional, ¿sí? Pues el profesional valió gorra. Ya nos quedó mal, Pancho. Sí. ¿Qué fue la piecita esa? Ahí está. ¿Para dónde quedaría? ¿Eh? No. 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 Gracias por ver el video.